Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Cada una de las propiedades que contienen algunas frutas y verduras del régimen alimenticio que te presentaremos a continuación, ayudarán a eliminar de manera progresiva la grasa acumulada en tus brazos. Así que prepárate porque hoy te daremos a conocer un modo de alimentación que si eres constante, notarás grandes resultados en tan solo una semana, 7 días para eliminar la grasa de tus brazos. Día 1 Lo primero que debes tomar en cuenta es que debes tener una alimentación libre de grasas, harinas y azúcar refinada. Día 1 El día 1 puedes comer durante todo el día los vegetales que desees combina los que más te gusten y también puedes consumirlos a través de jugos para variar. Acelgas brócoli, espinacas, tome y rojo apio todas las verduras que más te apetezcan, excepto la papa. Día 2 Come todas las frutas que quieras. Eso sí, deben de ser aquellas con bajo contenido de azúcar como, piña, manzana, verde, pera, kiwi, ciruelas, arándanos, mandarinas, naranja, toronja, fresas, frambuesas, asterisco, excepto plátano y uvas. Día 3 Ahora puedes comer lácteos descremados como yogurac griego. También puedes comer dos huevos cocidos acompañado de té un verde. Pesels Día 4 Mezcla frutas y verduras crudas en una ensalada. Aquí solo debes asegurarte de que las frutas sean como las del día 2, es decir, bajas en azúcar, fresas, kiwi, manzana verde, piña, naranja, toronja, fresas, acompaña con té de limón o agua pura. Día 5 Come los vegetales que prefieras durante todo el día y agrega máximo 700 gramos de pescado o pollo a la plancha, acompaña con té de canela o agua pura. Día 6 Prepara carne de pollo y pescado e ingiérelos en fajitas para que te sea más fácil digerirlos. Come vegetales cuando te dé hambre. Acompaña con té de manzanilla o agua pura, asterisco, si lo prefieres, agrega sal, pimienta, vinagre de manzana y limón a tus comidas como aderezo. Cuando tengas mucho antojo de algo dulce, come gelatina light. Día 7 Ahora sí puedes comer el platillo que desees, solo cuidando que no tenga demasiada grasa o carbohidratos. Es importante que además de ingerir estos alimentos tomes 2 litros de agua al día. Ten en cuenta que este régimen alimenticio solo lo debes hacer máximo por 7 días. Lo más importante de esta dieta desintoxicante es específica para eliminar la molesta grasita y flacidez de los brazos. ¿Qué esperas para probar la alimentación sana? Cómo eliminar grasa de los brazos Alimentos bajos en grasa Cómo eliminar flacidez Dieta para brazos delgados Siempre entre en grasa Bueno Y E S L ¡Gracias!